El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la reunión que sostendrá con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dialogarán sobre la cooperación para el desarrollo de ambos países. Vamos a hablar en general de un programa a desarrollar en el corto o mediano plazo. No hay nada preciso, pero sí la voluntad de que haya cooperación para el desarrollo. Vamos a hablar sobre la cooperación para el desarrollo como lo estamos haciendo con otros países, igual cooperación para buscar desarrollar a los dos países en lo que podamos considerar conveniente en salud, en educación, en deporte, hay varios campos. Gracias. Gracias.